Bienvenidos al canal, hoy estamos con un videazo mas y en esta ocasión ya les traigo un pack de mods para en si el juego Euro Truck Simulator 2 para la 1.31 y para la 1.32 Así que simplemente para este pack de mods comprende en si camiones americanos y también mods adicionales para implementarle a este tipo de camiones Así que una vez que lo descarguen al archivo que pesara 672 MB proceden a descomprimir, dan clic secundario, extraer Y se les va a proceder a descomprimir todos los mods, recalco que voy a utilizar en si el juego Euro Truck, la 1.32 para testearlo Pero igualmente funcionan en la 1.31, así que se esta procediendo a descomprimir, una vez que se termine en si esto procedemos a abrir la carpeta Y dentro como pueden observar se encuentran todos los mods que son, vamos a seleccionar, son 8 mods los mas importantes, 9 contando con el pack de camiones Bueno simplemente los seleccionamos a todos y en esta ocasión los voy a cortar, vamos a la carpeta documentos para su respectiva instalación Nos dirigimos a la carpeta Euro Truck Simulator 2, aquí la tenemos y vamos a la carpeta mod, en caso que no tengas esta carpeta mod Si eres nuevo pues simplemente creala con este nombre mod, la abres y pegas los mods, ¿si? listo Ahí tenemos ya los mods montados, simplemente esto cerramos y abrimos el videojuego, que en esta ocasión aquí lo tengo Muy bien aquí estamos dentro del videojuego, como pueden observar estoy en la 1.32, así que voy a utilizar este perfil existente Que igualmente ya he dejado un video anteriormente, para aquellos usuarios que son nuevos y quieren tener un alto nivel de recorrido, de experiencia y todo eso Bien aquí tenemos los mods que hemos implementado, son 9 en total, así que vamos a activarlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mods, ahí tenemos todos los mods que hemos implementado, los actuales Así que vamos a confirmar cambios y vamos a activar este perfil existente Pues nada, pues aquí tenemos el juego ya iniciado, vamos a ok, y este es el nuevo menú de la 1.32, un poco complicadito Es todo cuestión de adaptarse, vamos al apartado de concesionario Y vamos a ver, aquí tenemos en si todas las empresas, así que hay que averiguar en que sección, en que dealer se encuentra En la parte de Iveco, vamos a pinchar primeramente en el apartado de Iveco Así que vamos a buscar rápidamente si lo encontramos ahí a todo el pack de camiones Y si no, pues vamos a ver si encontramos en otro concesionario Ah, ya, lo hemos encontrado en la empresa de Iveco, rápidamente Miren, aquí tenemos el Peterville 567, vamos por el siguiente, este es el 389, el W900 579 Vamos por el siguiente, el W900B Vamos, siguiente, next, next, el T680 T800, es uno de los mejores para mí Y aquí lo tenemos, vamos a ver si tenemos otro por aquí Yo creo que tenemos el T610 Vamos a ver, siguiente, next, next Aquí tenemos el 567 que ya hemos recalcado hace un momento Así que yo voy a seleccionar el T800 que para mi parecer es uno de los mejores Simplemente lo vamos a intercambiar para que se vea esa parte de aquí Eso de aquí se quita modificándolo Si eso ya es cuestión de cada quien La modificación que le quiere implementar Simplemente yo lo selecciono así porque me gusta como que si el camión estuviera destruido Si ese software no tome en cuenta la parte de, digamos, notar las destrucciones o fallos de los camiones Porque eso, no sé, es decisión de las empresas Los dueños de los camiones no les gusta ver sus camiones sucios, malogrados o algo parecido Bien, lo vamos a encender Vamos a ver si ya Miren, se le ve como si se hubiera desarmado por completo Vamos a ver, quitamos el freno de mano Vamos a ver, yo tengo seleccionado creo que el volante Si, si tengo seleccionado el volante Ojalá se me escuche el audio Por lo que en si, pues, el audio del videojuego está muy elevado Vamos para acá al taller Uy, 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 qué pasó, qué pasó Sorry, 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 perdón Activé las teclas Todavía tengo que configurar mi Windows 7 Tengo el acceso de las teclas rápidas Y eso provoca que se cierre el videojuego Vamos por acá A ver, aquí vamos al taller Entrar, vamos al apartado de taller de mejoras Vamos a poner por aquí desde la cabina Podemos modificar esto de aquí La más básica va hasta la parte más alta Y como podemos observar ya se quitó la parte dañada, defectuosa Vamos a ver, los chasis tenemos 6x4 Ahí tenemos el siguiente Ejes elevables Vamos a ver, ya le dejamos ese Y vamos a ver, tenemos aquí el motor de 605 Si no me equivoco también creo que viene con pack de motores Obviamente debe venir Transmisiones con 10 velocidades Vamos al apartado del interior Podemos modificar esto Sí, miren, se puede modificar toda la parte interna Y vamos a dejarle en este color A ver, no, en este, en este de aquí En este de aquí Vamos a ver, siguiente, next Con respecto a las pinturas Podemos modificarle esta Vamos a ver si le dejamos Este de aquí Este, 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 el color amarillo Listo, next Vamos a ver el apartado de accesorios Podemos implementar las farolas Vamos a ver si lo podemos activar Muy bien, este de aquí comprende la cámara Digamos, el reset Para reiniciar la cámara Y vamos a ver si le podemos implementar por aquí algo más Estos son faros LED Por aquí la parte frontal que corresponde al parasol Por aquí tenemos el metal deflector Bueno, voy leyendo la parte de aquí porque desconozco algunas piezas Vamos por aquí Podemos ponerle los reflectores Y vamos a ver si le podemos poner por aquí En la parte Bueno, de los flags Esto ya está muy bien Pero los parachoques Vamos a ver si le podemos poner otro tipo de parachoques A esto me refería Miren, podemos modificarle Muy guapetó, muy guapetó Y miren, esto de aquí quedaría muy guapo Ay, mi camión, estilo Transformer Vamos a ver si le podemos modificar los neumáticos Podemos poner los runner Que son por default Y los Michelin Yo le pongo los runner Porque como que se pueden modificar los colores Y hace una combinación perfecta Con el vehículo A ver, con respecto a los rines Podemos modificar por aquí uno Si tenemos una infinidad de rines Podemos modificar este, esto Pero de acuerdo al tipo de un neumático Porque si no, se sale de aquí Del caucho, para así decirlo Vamos a ver si le ponemos otro Por aquí Bueno, esto ya es decisión de cada quien El gusto y preferencia Que le quieren implementar al camión Por ejemplo, este de aquí Miren, como si pueden notar Se salen los rines con el caucho Y tenemos ahí que buscar uno que se adapte Por ejemplo, este se adaptó ahí Bien guapetó Mi rine Mi rine Mi rine Y neumático Por aquí podemos ponerle esto También podemos modificarle los colores Que nosotros gustemos Y podemos también implementar No sé, esto ya es de cada quien El tipo de neumático Que le queramos implementar Vamos a la parte interna Con respecto Pues aquí también podemos Modificar el volante Podemos poner este de aquí Podemos Esto de aquí Desconozco si funciona a la perfección Pero Yo no lo voy a hacer Porque puede que se me cierre el videojuego Y Se cierra el El video Obviamente la grabación Y no me Resultaría para mí algo viable Bueno, si le cierra Pues no No pinchen sobre ello ¿Sí? Miren, podemos cambiar esto de por aquí Vamos a ver si le podemos poner accesorios Y Aquí tenemos Esto de aquí Vamos a la parte derecha Por aquí esto ya está todo muy bien Por acá no podemos llevar la droga Nada, nada El no porn por aquí Bueno, todo muy bien Por aquí podemos ponerle El mirror Espejo lateral Yo creo que eso sería Todas las modificaciones Y vamos a ver Si ya lo Adquirimos Confirmar Compia Compia Compra Y Listo Ahí quedaría mi super mega camión Mi T800 Si no me equivoco Déjeme verificar una parte Espero que no se pueda O espero que se pueda poner luces En la parte de abajo Yo creo que no En esta ocasión No le han implementado Los autores Para poderle implementar Este Luces en la parte de abajo Yo creo que omitieron Esta parte Porque consume Y Mucho video Y al mismo tiempo Da mucho lag Bueno Lo vamos a encender Si Si no me Si No me equivocaba Tiene un mod de sonidos Ya viene con un pack de sonidos Y simplemente lo vamos a apagar Y lo vamos a recolocar por acá Porque si no El sonido mucho emite Y no se me va a escuchar la voz F9 Y aquí tenemos El T800 Y ya saben Todo por ahí Un pack de camiones americanos Para el juego Euro Truck Simulator 2 Actualizaditos Tanto para la 1.31 Y 1.32 Así que vamos a tomar por aquí Una captura Y Prempads Fotografía para La portada Y Déjenme verificar la hora Que hora son Son a las 8 y 3 AM Bueno hasta aquí dejamos el video Si les gustó Dale like Comente Puntúa Compártelo Y nos vemos a un próximo video Recuerda suscribirte Para estar subiendo más contenido Chao